Lo que he conversado es con Timado, no, tiene que ser un era que sabes que te van a conterear y tiene que transicionar a jungla temprano, no, la luna viene siendo un pick bastante bueno. Queen of Pain, va a ser DKC en ese caso. Ok. No, y el Bad, ¿serió? Es Bad Rare. Bad? Bad Carry. Bueno, lo que nadie esperaba. Bad Carry de Gaby. No tiene juego alguno, Chris, con esa Queen of Pain medio. Si, la Queen of Pain está que lo tripe mucho. K1 que va a perder la vida en la parte superior, a manos de Zephyr y Cucu. Buen combo, Stinger estaba muy lejos. Lo que me sorprende es como la Creeway de K1 llegó a esta posición. Ok, Firefly en manos de Gaby, buen slow en manos de Whiteman. Whisper tiene la lanza, la podrá colocar, al parecer no. Se derrite ante el fuego de Gaby. Y esta línea de T1 sorprendiendo a los chicos de Viscos. Cucu, con la forma de Dragunter como mencionan. Oh, gollera, buen bailecito, Zephyr se termina defiendo. Wigginsuel y la lanza de Whisper le termina cancelando el TP. Es una kill más para Whisper. Ok, el radar detrás de la Tier 1. K1 lo acaban de ver, Gaby automáticamente. El Flame Break, viene el Eclipse de igual manera. Pero son cuatro héroes, el daño totalmente repartido entre los chicos de T1. No afecta a nadie. Kaur se lleva la kill encima de K1. Pero ya no tiene lazo, ya no tiene propuesta. Thompson en la parte superior a manos de Stinger. Whiteman intenta contestar. Gollera de igual manera. Nada más el Lemonic Purge encima del support. ¡Viene la arena perfecta de Whisper! ¡Asesina a Whiteman! El Overgrowth no llega, ni siquiera estaba disponible. Kuku ahora en cientos apretos. Van a matar a Stinger. Whisper que no puede contestar. Nuevamente Disruption. La forma de Dragón haciendo un poco de daño encima de Kuku. Viene ahora C.C. Smile del exorcismo desde abajo. Acaba de rotar C.Smile solo para conseguirle la kill encima de Kuku. Abandonando a Gaby y dejándolo solo y solitario. Ahora, otra variante muy interesante. Bueno, ahora te comento. Quieren ir encima de Kaur. Buena ataca de Whisper. Termina anticipando la bling. Lo termina clavando. Pero viene Gollera. Un tanto tarde no hay daño. Kaur completamente protegido por el Living Armor. Rota a Gaby. Rota a Kuku. Le estuvo encima de Whisper. Y empieza a quemarse lentamente. El dios de la guerra. Kaur recibe castigo. Sonic Wave. Le grita las verdades en la cara. Whisper desaparece. También Gollera a manos de Gaby. Obviamente es un gran jugador. Pero siendo una luna pues es sumamente difícil. Lazo encima de C.Smile. Disruption. La BKB también de Gaby ha sido activada. Gollera termina protegiendo con Disruption encima de C.Smile. No Gaby. Está acondicionado. Dominic Pulse termina llegando rápidamente. Se suma Whisper. La arena es buena. ¿Dónde está el daño? Viene el Overgrowth. La respuesta de T1. Puede ser certera. C.Smile. Está muy por detrás. Stinger activa el Flesh Golem. Y se vuelve invisible de momento. Llega K1 también el Eclipse. El Gaby. Nada más en Cucu. Van a deletear a Gojira. Kaur lo hace con la Bling y el Screen of Pain. Kaur aún tiene el Sonic Wave. Puede retomar la pelea. Whisper en cero se aprieta. El slow es muy bueno. Whisper termina cayendo ante los chicos de T1. Y C.Smile de igual manera con el Sonic Wave de Kaur. Double Kill para el Midlaner. Nuevamente invisible Stinger. Pero poco a poco se va quemando. Poco a poco se va derritiendo Stinger. El muerto viviente sobrevivirá. El Stick del Veneno. ¡Uy! ¡Uy! Ok, el Stick. Colocaron el Sentry. Colocaron el Sentry. Y Stinger finalmente cae ante T1. Cucu. Buen salto para encontrar a Stinger. Y no pueden defender a él. Ok. Ok. Stinger regeneró ligeramente. Pero ahora es la respuesta de K1 encima de Cucu. Pero no hay daño. No hay daño. Si Smile. El Ebull muy bueno para cancelar el TP de Wymon. Pero es tan solo el support. El precio que paga Viscos es superior. Eso es el offlaner junto a su support. Contra solo Wymon. Y poco a poco Gaby también está despuntando. ¿Quieren pelear? Quiere pelear Gaby. Automáticamente la BKB junto al Azo para deshacerse de Goyira. K1 también termina activando su BKB. Y el Eclipse no es tan efectivo. Carl intenta zafar. Pero nuevamente Si Smile regenera. Buen silence. Ahora sí Carl. El Solvay también encima de los dos seres de Viscos. Pero va a morir Carl en el proceso K1. El doble Stun perfecto a manos de Cucu. Junta al Solvay. Si Smile también explota. Tres menos de Viscos. Solo por querer llevarse a Carl. Carl. Y esto no pinta nada bien para la escuadra sudamericana T1. Haciendo una mejor labor. Sí. Creo que lo único que le mata es la delita del Sodemon. Si es que le voy a castear. No. Cucu. Sorprende nuevamente a Stinger. Lo termina desapareciendo. Me parece que sí. No hay quien responde. Stinger cae. El asunto encima de Goyira. A manos de Gaby. Se suma Carl. Y son dos supports. Menos para Viscos. Con la Blink Dagger. Sorpresiva. La arena. A manos de Whisper. Que termina atrapando esta vez a Zeper. Excelente. Es bueno. Whisper no tiene BKB aún. Y Sismile activa la suya. Buen Sonic Wave. A manos de Carl. Y viene K1 también a la respuesta. Whiteman del otro lado. Verán a ir el daño encima de Cucu. Que tiene la inmortalidad por cierto. Y no tiene maná. Ok. Blink Dagger de Gaby. Que quería encontrar a alguien. En realidad era Goyira. Pero tiene la Blink Dagger. Me parece Goyira. Y viene el as. Ahora sí. A manos de Gaby. Encuentra el ángulo para atrapar a Scofield. No termina desapareciendo. Viene K1. K1 con la BKB. Las copias lastimando a Carl. Pero no importa. K1 retoma. Cucu. Buena Stun. Whisper activa su BKB. De igual manera Cucu. Viene Sonic Wave de igual forma. Cucu que sigue golpeando. Cucu con la inmortalidad. La Silver Age no termina funcionando. Ahora viene la arena. Buena respuesta. Manos de Viscos. Le quitan la inmortalidad a Cucu. Mientras que Sismile. Se carga de Zephyr. Y esta es la pelea que buscaba Viscos. Van a matar a Cucu por segunda vez. La copia nada más. Del Flesh Golem en realidad. De Stinger. K1 golpea. Stinger desaparece. Gaby continúa. Tiene su BKB. Y tiene que zafar. Si Sismile. Con ese exorcismo. Cambia el curso de la pelea. De manera muy interesante. Ve a K1. Pero no es la víctima que busca. Va in encima de K1. Salta nada más. Karla activa su BKB. Lazo encima de Whisper. Wind Disruption a manos de Gojira. El Stung encima de K1. Karla con la Bleed. Termina zafando. Viene la arena. Manos de Whisper. Se le acaba la BKB a Gaby. Al final no. Puede zafar. Y ahora Cucu activa su BKB. Whiteman con el over-off del otro lado. Pero ¿Dónde está K1? Completamente atrapado. Si Sismile. Encuentra a Kuku. Lo termina. Levanta por las aires. Hay un cien de replantado. No hay donde zafar la arena. Perdón. La lanza. Lo termina reposicionando a Kuku. Y esta es la kill. Encima del offlaner de T1. Gojira. Atrapó uno más. Viene a ser Whiteman. Dos por uno el intercambio. Y ahora se siente el potencial. De Viscous. Aparecer. Gaby BKB. Lazo disponible. Van a ir encima de Whiteman. Van a terminar asesinándolo. Lazo nada más. Encima de Whisper. Pero es K1. Quien desaparece a Whiteman. Encima del Mars también. Coloca la arena. En el último instante. Mars sobrevive. La regeneración es buena. Pueden continuar. Gaby que ya no tiene más que ofrecer. Le quita la Lincoln Spears. Si Sismile. Se aproxima el Inkswell. Le da más velocidad de movimientos. Por eso que puede retirarse Gaby. Y el exorcismo de Si Sismile. Junto al daño de K1. Van a empezar a destruir las torres. Se adelanta. Quien se paga a Kuku. Karp. El Sonic Wave. Impacta en alguien. Al parecer en Whisper. Pero no lo termina asesinando. Karp tiene que salir de la pelea. Kuku Wayne. Doble stun con el Inkswell. Y ahora. Viene todo el daño. A manos de K1. Laza Tanig. En el último instante. Quiere golpear. Mata a Gaby. Karp que salta. Y asesina. Al support. Whisper en cero se apretó. La copia también hacieron mucho daño. K1 que tiene que enfrentarse a sí mismo. Si no le va a costar la vida. K1 no va a poder aguantar. Ya no tiene recursos. Va a ganar la pelea. T1. Van a asesinar a K1. Si. Son 4 menos de Viscos. Y cuesta solo el buyback de Kuku. Kuku. Y ahora quiere avanzar T1. Va a encontrar a Goyira Gaby. No tiene la blind dagger disponible. Pero si tiene el flamer. Goyira lo termina. Empujando. Y se tiene que pagar K1. Ok. Se paga K1. Esto puede comunicar bastante la verdad. Si. Se buyback. Para defender a Goyira. Si. 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 Ahora K1 encima de K1. Coloca la mantezada. K1 que echa a correr. De momento no. Se queda muy plantado K1. Tiene la Hex. Tiene el son de Kuku. Perfecto el lazo. Ok. El disruption es mejor. Viene Stinger de igual manera. Pero K1 totalmente contestado. Tiene la lotezada encima. Viene la arena. Dónde está. Dónde está Whisper. Coloca la segunda BKB. Y simplemente clava a Whitemont. 2-0 es menos de T1. Pero Viscos. Le cuesta el juego. Si es mal. Ya no tiene exorcismo. Y ahora Goyira termina atrapando perfectamente a Kuku. Que no tiene BKB. No tiene BKB Kuku. Puede ser la victoria tal vez para Viscos. Goyira le termina cancelando el TP. Lion Deez. No es bueno. Goyira va a caer. Si. Carl que aguanta demasiado. Pero matan a Kuku en el instante. Los chicos de Viscos. Gabi y Carl. Contra 4 héroes de Viscos ahora. Gabi se tepea. Hay buybacks por parte de los chicos de T1. No hay buyback en Kuku. No hay buyback en Whitemont. Y Zephyr acaba de aparecer. Pero K1 con las copias. Poco a poco lastimando la estructura. Buen lazo encima de K1. Habrá daño. Zephyr la copia. Perfecto. K1 no aguanta. K1 desaparece el Sonic Wave. K1 no tiene buyback por 2 minutos. Más esta era la pelea que buscaba T1. Este era la iniciación. ZSmile a Blind Tiger. Puede ser el siguiente. BKB. ¿Dónde está el TP? ¿Dónde está el TP? Gabi, Linkenspear. Gabi que aún tiene un lazo. De hecho, no. Pero ZSmile se acaba de comprometer. Intenta ganar tiempo. ZSmile va a perder la vida también ante los chicos de T1. Y K1 no tiene buyback. 100 segundos sin Luna. Un Roshan disponible para T1. Y Whisper. Lo más triste de esto es que había Roshan para ir en vez de Jadera. Y pudiera haber Roshan. Se sobró. ¿No? Estaba vivo el Bar Raider, la Queen of Pain. Y no estaba vivo ya. Sí, no estaba vivo. Justamente, ¿no? Su condición de win es esta disrupción. Sí. Esta disrupción es muy importante para que la iniciación de T1 falle. Van a esperar probablemente a Kuku. Hay outposts. Sí hay outposts para T1. Así que viene Kuku automáticamente con el TP. Salta Kark. Encontra a Gojira. Hay un disc. Gabi quiere asesinarlo. Va a salir en 30 segundos cada uno. Pero buena Blink Dagger de Gojira. Ahora viene la arena. Manos de Whisper. Kark hace bastante daño. Stinger con el Sol Bang. Atrapados completamente. Sonic Wave. Derrite Stinger y se tiene que apagar. Whisper rápidamente le refleja el horror. Gojira pierde la vida por el salto de Kark. La Linkenspear no funciona. Perdón. Era la Lotus Orb. Whisper va a caer. El Higgs es bueno. No puede hacerse. Desmorona la facción de Viscos. Y quedan 10 segundos para que salga K1. Otro lazo más encima de Whisper que se acaba de pagar. Pero Gabi tiene aún BKB. Y echa a correr T1 porque se paga Gojira. Y también se paga Whisper. Porque viene T1. No hay lazo de momento. Kark nuevamente generando estragos. Kark activó su BKB. Kark quiso forzar BKB. Sí, sí, sí. Derkenro no, pero... Nuevamente Kark saltó. Buen Eulceptor a manos de C-Smile. Visibilidad de momento. A manos de Stinger para proteger a su compañero. Poco a poco se deshacen del Roshan. Kuku también a la expectativa. Lo terminan encontrando. No tiene Silver Edge de momento, pero nuevamente Linkzuel. Y tiene una movilidad enorme. Desaparece Stinger. Es el dieback de Stinger. Y Gojira también hace los apretos. No tiene Lion Disse. No tiene Lion Disse. El Roshan cae, pero se lo lleva nada más. Sí, Smile. El Solvine conecta dos. Kark nuevamente el Hex. Encima de uno más. Kark que no puede aguantar. K1 que no desea pelear esto. K1 que se ve forzado porque sus compañeros se van desmoronando. Y esto puede ser el final. K1 la BKB. El TP a tiempo. El Overcrow. Le dice adiós. K1 va a perder la vida. Si Smile, si quiere ir. La Linkzuel protege. Pero viene el Hex. No hay nada que hacer. Team Y a favor de T1. Y Viscos lo sufre. Y como dijimos, la diferencia de distribución de farm de Viscos. Todo en K1. Todo en K1. Mataron a todo su team. Lo dejaron solo. No pudo cerrar. Victoria de T1 ante Viscos. Forzando así. Otro empate más para Viscos. Esta victoria de T1. Felizaciones a ellos. Pero a Viscos le debe doler mucho. Va. 3-3. Ajá, 2-2. 3-3. 2-2. 2-2.